Hola, soy Ana Vivanco y vamos a hablar de ventilación y transporte. Las enfermedades y lesiones que producen situaciones de graveza en los niños ocurren en un alto porcentaje de los casos, casi están un 80%, lejos de un entorno hospitalario o en sitios en los que no se está habituado a tratar a niños críticos. La estabilización inicial de estos pacientes y la existencia de un sistema de transporte pediátrico disminuye mucho la morbimortalidad de estos pacientes. Es importante organizar y preparar el transporte de estos niños valorando los riesgos potenciales, tanto de la patología que presenta el niño como del tipo de transporte. Es importante monitorizarlos y debe existir una buena comunicación entre los tres equipos, entre el equipo que envía el paciente, el que lo recibe y el equipo que realiza el traslado. Para un transporte lo más adecuado posible debemos elegir el mejor medio de transporte y debemos vigilar y tratar a nuestro paciente durante el mismo. El transporte, ya sea terrestre o aéreo, acarrea una serie de cambios que producen alteraciones en nuestro paciente. Esos cambios son efectos de alteraciones gravitacionales o vibraciones de los ruidos, de la temperatura, de la humedad o incluso de la cinetosis. Debemos conocer todas estas alteraciones para poder adelantarnos y tratar las posibles consecuencias de los mismos. Una mención especial merece el transporte aéreo puesto que supone una serie de cambios que debemos conocer. En primer lugar, la ley de Boyle-Mariot postula que a una temperatura constante el volumen de gas es inversamente proporcional a la presión. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, en el caso de los balones de neumotaponamiento, que tienen todos los tubos endotraqueales que solemos utilizar habitualmente, en las UCIs y en las urgencias este balón se hincha con aire. Pues bien, a consecuencia de esta ley y que el aumento del volumen de gas puede producir desplazamientos del tubo, lesiones de la zona o incluso rotura del mismo, deberíamos llenarlos con suero fisiológico. Por otro lado, en caso de fuga aérea, como neumotoras o neumomediastino, antes de iniciar un transporte aéreo debemos drenar esta fuga aérea y es importante que lo conectemos a un sistema de aspiración y no a una válvula de Heimlich. Y por último, esta ley también tiene importancia puesto que al aumentar el volumen, aumentará el volumen corriente o volumen tidal con el consecuente aumento del volumen minuto que disminuirá la PCO2, hiperventilando a nuestro paciente. Esto tiene importancia sobre todo en patologías como el traumatismo carencefálico en las que la indicación es la normoventilación. Por otro lado, sobre todo, por ejemplo, el transporte en helicóptero, si debemos ventilar a nuestro paciente por cualquier eventualidad con bolsa y mascarilla, debemos hacerlo con aire ambiente y nunca conectado a una fuente de oxígeno. Esto tiene importancia también en patologías que exijan una CO2 muy elevada. También a mayor altura disminuye la humedad, con lo cual se puede producir obstrucción en el tubo endotraqueal. Es importante, por tanto, realizar el transporte con un sistema de humedificación activa. Y por último, y la última particularidad del transporte aéreo, es que la presión inspirada de oxígeno disminuye con la presión barométrica. Es decir, que disminuye también la presión alveolar de oxígeno. Para calcular la CO2 necesaria para administrar a nuestro paciente, podemos utilizar esta fórmula que veis aquí debajo, que multiplica la CO2 que se está utilizando antes del transporte por 760 mm de mercurio, que es la presión barométrica al nivel del mar, dividido por la presión barométrica a la altitud del crucero. Para calcular esta última presión, tenéis aquí unas cifras orientativas en las que tenemos aquí la presión en función de la altura. A los 1000 metros sería 675, a los 2600 y así sucesivamente, para hacernos una idea aproximada. Bueno, en la fase de estabilización y en lo que se refiere a la A y a la B, a la vía aérea y a la ventilación, debemos seguir una serie de pasos para que no se nos olviden las cosas. En primer lugar, valorar la intubación. Siempre en caso de duda, deberemos intubar a nuestro paciente para el traslado. Debemos comprobar la posición del tubo endotraqueal y una vez comprobada esa posición, fijarlo. Debemos colocar una sonda oro o nasogástrica y debemos administrar humedificación y llevar un sistema de aspiración de secreciones. Debemos programar el respirador, que veremos en diapositivas posteriores, y recoger todo el material que necesitemos, que también veremos en diapositivas posteriores. Y deberemos llevar, aparte de la medicación que llevamos habitualmente en nuestro maletín, para cualquier eventualidad y la adaptada a la patología del paciente, debemos llevar una medicación básica que deberá estar cargada y ajustada al peso. Esa medicación debe ser un sedante, un analgésico y un relajante muscular, y la adrenalina para una eventual parada cardiorrespiratoria. Bueno, aquí en esta diapositiva tenéis un poco todo el material de la vía aérea que debemos llevar de cara al traslado, y de lo que vamos a hablar ahora va a ser del respirador pediátrico. Bueno, como veis, respiradores de transporte, tenéis aquí un montón de ellos, existen muchos diferentes, aquí vamos a hablar de tres en concreto. Como características generales de cualquier respirador de transporte, están las siguientes. Por un lado deben ser manejables, deben tener un tamaño y peso adecuados, y los controles deben estar en el mismo plano. Deben ser resistentes, pues para cualquier, por si en algún momento se cayeran o se golpearan, y en cuanto a la programación de los mismos, debe haber modalidades controladas, sincronizadas, y bueno, los hay que tienen muchas más modalidades. Los controles de frecuencia respiratoria y volumen a minuto deben ser separados. Tienen que tener por lo menos dos opciones de CO2, aunque en respiradores modernos existen unas opciones intermedias. Deben tener una manera de programar la presión al final de la aspiración, y deben tener alarmas de baja y de alta presión. Habitualmente las fuentes de energía en las que se conectaban nuestros pacientes eran, bueno, fuentes de energía neumáticas, aunque los más modernos tienen también una batería eléctrica. Y estos deben tener también unas alarmas de baja energía que nos avisen para saber cuándo tenemos que cargar el respirador. Debemos saber también el consumo de gas de nuestro respirador, y deben tener sistemas de seguridad, como son una válvula de sobrepresión y una válvula antiasfixia. En cuanto a los circuitos o tubuladuras, deben ser sencillas y esterilizables, habitualmente son tubuladuras únicas, deben tener una válvula de PEP y humedificadores. Es importante que todas las personas que estén relacionadas o que realicen transporte pediátrico conozcan las características del respirador que ellos utilizan y las limitaciones. Deben de saber la edad y peso de los pacientes que se pueden ventilar, el consumo de su respirador, qué modos de ventilación tiene, si son sincronizadas o no, cómo programar estos modos de ventilación, cómo se programa la PEP, qué armas de monitorización tiene el respirador, cuáles son las alarmas y si son compatibles o no con la resonancia magnética. Esto tiene mucha importancia, sobre todo en transportes intra-hospitalarios. Bueno, habitualmente, las características generales de los respiradores de transporte es que son volumétricos, que no suelen tener pausa inspiratoria, que la información habitual está dada por un manómetro de presión, que los parámetros que se programan suelen ser aproximados y no tan exactos como los respiradores de sala, que tienen dos posibilidades de FIO2, aunque ya he dicho antes que los más modernos tienen unas opciones intermedias y que constan de una tubuladura simple. Bueno, la programación de un respirador de transporte es muy similar a la de un respirador de sala. La FIO2, pues, como hemos dicho, comenzaremos con un 100% y en ocasiones podremos descenderla. El tiempo inspiratorio y la frecuencia respiratoria se programan en función de la edad de nuestro paciente. El volumen corriente es un poco más elevado que en un respirador de sala, puesto que a veces hay que compensar las tubuladuras y se suele apautar a unos 10 mililitros por kilo de peso. La relación IE habitualmente es 1-2. La PIP habitualmente es de 5. Y el pico, la presión inspiratoria se pauta en función de la edad del paciente y en muchos de los respiradores habitualmente es una alarma y no un parámetro de programación. Bueno, habíamos comentado que vamos a hablar de tres tipos de transporte, hay de respiradores de transporte. Uno va a ser el respirador de la incubadora de transporte. Bueno, como veis aquí, tiene dos columnas. En la de la izquierda lo que tenemos es el mando de la FIO2 que existe en la incubadora. Y los mandos de la derecha son los del respirador propiamente dicho. El respirador de la incubadora de transporte está controlado por presión y ciclado por tiempo. No tiene modalidad sincronizada, solo tiene IPPV y tiene otra opción que es la CPAP. No proporciona información sobre el volumen corriente que estamos administrando. Bueno, como veis lo que tenemos aquí es la conexión de las tubuladuras, que son dos. Y aquí lo que tenemos es el manómetro de presión que nos indicará las presiones a las que estamos sometiendo a nuestro paciente. En cuanto a los mandos, tenemos aquí la presión inspiratoria, la presión expiratoria y aquí el mando que nos cambia de la modalidad controlada a la modalidad CPAP. Veis el manómetro de presión durante la inspiración y durante la expiración. El resto de mandos que nos quedan por ver son el de la inspiración manual, el de la frecuencia respiratoria, que hemos dicho que pautaremos según la edad de nuestro paciente, la FIO2, que en este caso solo hay dos opciones, el 100% y una mezcla que equivale más o menos al 60%, la relación IE, que podemos poner 1-2 o 1-1 y la tecla de encendido. Es en cuanto a respiradores neonatales. Ahora vamos a ver dos respiradores pediátricos, uno más moderno que el otro. Este es el más antiguo, es el Oxilog 2000, que existe en muchísimas urgencias de este país. Y bueno, vemos aquí que se cumplen muchas de las características de los respiradores de transporte. Es de un tamaño adecuado para el transporte, un peso, bueno, que aquí no lo podemos ver, pero tiene un peso también adecuado, ¿no? Y tiene todos los mandos en la zona frontal, como decíamos. Vamos a ver un poco los diferentes mandos que tiene. Veis aquí el mando de encendido, ¿no? Y aquí veis el mando que selecciona la modalidad ventilatoria. Vemos que tenemos SIMV o CPAP, pone aquí, ¿vale? Y aquí abajo tenemos IPPV, SIPPV, es decir, controlada y asistida controlada, ¿no? Sincronizada, asistida controlada. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que existir en algún sitio un trigger inspiratorio que para pasar a ese IPPV deberemos encender, ¿no? Muy bien. Bueno, tenemos aquí abajo los mandos de las presiones, ¿no? Aquí la presión expiratoria, que en principio habíamos dicho que un paciente sin patología pulmonar será 5, por lo menos, ¿vale? El mando de la presión máxima, ¿no? Que habitualmente es una alarma, ¿no? Y el mando de la relación IE, ¿vale? Que habitualmente será 1 o 2, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ir ya programando nuestro paciente tipo, que habíamos dicho que era un paciente de, pues, más o menos 5 años 20 kilos, sin patología pulmonar, ¿no? Que intubamos para un traslado. Bueno, hemos puesto la presión al final de la aspiración en 5 y la presión máxima, en principio que será una alarma, pues la vamos a poner, por ejemplo, entre 30 y 35, ¿no? Es lo que queremos que nos avise cuando pase de 35. Bueno, la relación IE vamos a poner en principio 1 o 2, ¿no? Veis que toda la programación no es exacta, ¿no? Es un poco bastante aproximada porque, bueno, con estas rueditas no nos da justo para poner, por ejemplo, en la relación IE 1 o 2, ¿no? Vamos a mirar aquí, tenemos el mando del volumen corriente y de la frecuencia respiratoria, ¿no? Veis que además hay un código de colores que a la gente que no está acostumbrada a lo mejor a ventilar pacientes pediátricos o a utilizar este respirador le puede ayudar un poco o le puede orientar, ¿no? Y hemos dicho que el paciente pesa 20 kilos, vamos a poner, pues, un volumen tidal de 200, más o menos. Ya os digo que es aproximado porque, bueno, estos son 100, estos son 500, aquí serían 250, pues, un poquito antes, ¿no? Más o menos 200, ¿eh? Bueno, vemos aquí que el volumen corriente mínimo que nos deja pautar son 100 mililitros, ¿no? Esto puede ser un problema, por ejemplo, si tenemos que trasladar pacientes de menos de 10 kilos, ¿no? Porque el volumen tidal mínimo serían 100. En cuanto a la frecuencia respiratoria, bueno, pues, tiene aquí este margen que es como de CEPAP, ¿no? Para no pautar la frecuencia respiratoria y luego, pues, iría hasta 40, ¿no? Vamos a ponerlo más o menos en 20, ¿de acuerdo? Bueno, este es el manómetro de presión que nos paga aquí las presiones. Y esta es la tecla de la FIO2, ¿no? Vemos aquí que pone no mezcla de aire, que será una FIO2 del 100%, es decir, todo oxígeno, y mezcla de aire que viene a ser más o menos un 60%, ¿vale? Y tenemos aquí la pantalla de monitorización. Bueno, vamos a encender el respirador. Vamos a ponerlo inicialmente en IPPV, ¿no? En asistida controlada. Pasa el autotest. Y ahora vemos que nos pone volumen minuto, que es más o menos 5, y estamos en IPPV. Pero nos hace una pregunta. Vemos que pregunta, ¿pasara ese IPPV? ¿No? Hemos dicho que ese IPPV sería asistida controlada. Así que, sí, esto se supone que tendrá que encender el trigger inspiratorio, ¿no? Para que si el paciente quiere respirar, pues, tenga la oportunidad, ¿no? Vamos a darle entonces a que sí. Es importante que todas las personas que usan este respirador le den siempre a esta tecla para tener siempre activado el trigger inspiratorio, ¿eh? Porque hemos dicho que si queremos tener a nuestro paciente incontrolada, lo que tendremos que hacer será cerrar a nuestro paciente, ¿vale? Y no tener el trigger apagado, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que hemos seleccionado la modalidad, que es SIPPV, ¿vale? Hemos programado los parámetros. Tenemos aquí el manómetro de presión, que va desde la presión expiratoria, que es 5, hasta la inspiratoria, que es como en torno a 25, ¿no? Parece. Vamos a ver qué información nos da esta pantalla. Pues, por un lado, nos da el tiempo inspiratorio, que sí que sería en torno a un segundo, ¿no? Lo que habríamos calculado nosotros para nuestro paciente estándar. El flujo, que es en torno a 14,5 o 15, la presión media, la PIB que habíamos pautado en 5 y la presión pico, que sería en torno a 23, ¿vale? Habíamos puesto aquí la alarma en torno a 30, 35 para que nos avisara el respirador si aumentaran las presiones, ¿vale? Bueno, pues sería un poco la programación en SIPPV y tendríamos también aquí la opción de pasar a SIMV o a CPAP. Para CPAP simplemente pautaríamos la PIB y disminuiríamos aquí la frecuencia respiratoria y, en principio, ya estaría hecha la programación, ¿vale? ¿Qué limitaciones tiene este respirador? Pues eso, en principio, que la programación de parámetros es siempre aproximada, ¿eh? Como veis, la frecuencia habríamos pautado 20 y nos sale aquí 21. El volumen minuto que nosotros querríamos sería en torno a 4 litros y nos sale un poquito más elevado, ¿vale? Que solo tenemos estas dos opciones de CO2 y, sobre todo, y sobre todo en lo que concierne a los pediatras, ¿no? Y sobre todo a los neonatólogos que, en principio, sería complicado ventilar pacientes que pesen menos de 10 kilos. Bueno, una vez que hemos visto el respirador de la incubadora y el Oxilog 2000, vamos a ver una versión más moderna del Oxilog, ¿no? Que es un muy buen respirador de transporte y este también se encuentra en muchos de los servicios de urgencias y cuidados intensivos del país, ¿vale? Bueno, volvemos a ver que cumple casi todos los requisitos de los respiradores de transporte, ¿no? En cuanto al tamaño, a que todos los mandos se encuentren en el mismo frente, ¿no? Pero vemos que parece, y así de apariencia, mucho más moderno que el anterior, ¿no? Vemos aquí la tecla de encendido, vemos las alarmas y vemos aquí que, en cuanto a modos de ventilación, tienen más opciones que la anterior, ¿no? Vemos IPPV, que habíamos dicho que era controlada en principio, ¿vale? Vemos SIMV, vemos BIPAP también y CEPAP, ¿vale? Vemos que la pantalla aparentemente es más grande que la anterior y que aquí hay un mando de curvas, con lo cual probablemente nos dé alguna curva, ¿no? Cosa que la anterior no nos daba y tenemos aquí abajo, pues eso, en principio la tecla de la FIO2, ¿no? Que si antes veíamos solo dos opciones, aquí vemos que del 40 al 100% tenemos todas las opciones intermedias, vemos la alarma de la presión máxima, ¿no? Que va de 20 a 60 y luego vemos los dos mandos de la frecuencia respiratoria y el volumen corriente, que también tienen un código de colores como veíamos en el respirador anterior, ¿no? Aquí sí que parece que la división es mucho más fina que en el caso anterior y, como cosa importante, vemos que aquí el volumen tida al mínimo son 50 mililitros, con lo cual ya nos permite ventilar pacientes desde 5 kilos, ¿no? Por lo menos en cuanto al volumen se refiere, ¿vale? Veis aquí que en cuanto al código de colores tenemos aquí el código de colores y los kilos a los que corresponde, ¿vale? Bueno, vamos a encender nuestro respirador, ¿vale? Y lo hemos encendido en IPPV, que habíamos dicho que era asistida controlada, ¿no? Vemos aquí el modo de ventilación. Vamos a pautar los parámetros que estábamos viendo hasta ahora de nuestro paciente estándar, ¿vale? El volumen tidal en torno a 200, veis que aquí ya en la gráfica nos lo muestra y es un poco más aproximado. La frecuencia respiratoria en torno a 20, veis aquí, ¿vale? Nos da el flujo. La alarma de presión la vamos a poner, por ejemplo, en 35 como antes y la CO2, bueno, vamos a ponerlo inicialmente al 100%, ¿vale? Bueno, ¿qué nos cuenta esta pantalla? Pues aquí tenemos el volumen minuto que está haciendo, la CO2 que es del 99%, vamos a ponerla al 100%, ¿vale? El consumo de gas, aquí nos da la batería, cómo está de cargado el respirador y tenemos, por ejemplo, aquí ya una gráfica, ¿no? Bueno, hay parámetros que nos quedan todavía de programar, por ejemplo, el trigger, ¿no? Hemos dicho que en principio el trigger siempre tiene que estar encendido, ¿no? Por si el paciente quisiera respirar. Y el trigger va de 3 hasta 15, ¿no? ¿Qué trigger vamos a poner? Pues el mínimo para que no autocicle, ¿no? Por ejemplo, 3, ¿vale? Y luego ya lo modificaremos. La PIB, que hemos dicho que íbamos a poner en 5, si es un paciente sin patología pulmonar. La relación IE, que habíamos dicho que si no hay patología pulmonar también podemos poner 1 o 2, ¿vale? Y habíamos dicho que en principio los respiradores de transporte no hacen pausa inspiratoria. Y sin embargo aquí tenemos la posibilidad de pautar un tiempo plató, ¿no? Un porcentaje, ¿no? Que habíamos dicho que en principio el tiempo de pausa es un 30% del tiempo inspiratorio, ¿no? Vamos a poner por ejemplo 30%, ¿vale? Y podemos pautar también el brillo de la pantalla, ¿vale? Bueno, ¿qué alarmas tenemos que pautar? Bueno, pues hay aquí una opción que es para pautar las alarmas automáticamente en función de los parámetros que hemos programado, ¿no? Y si no podemos pautar nosotros el volumen minuto máximo, el volumen minuto mínimo y la frecuencia de espontáneas, ¿no? Vamos a darle a los límites automáticos. Bueno, ¿qué tenemos aquí entonces? Después, pues los valores que nos da la pantalla son el volumen minuto, como habíamos visto, la CO2 y si seguimos dándole aquí, tenemos la frecuencia que hemos pautado, que son 20, el volumen tidal, que veis que es mucho más exacto. Incluso podríamos ajustarlo un poquito, intentar ajustarlo un poquito más, ¿no? Que serían, por ejemplo, 200 o 208, nos da la pip y la presión media y nos da la presión pico y la presión plató, ¿vale? Esto es muy importante de cara al transporte porque las variaciones en estas presiones nos pueden ayudar un poco a distinguir cualquier eventualidad que le ocurra a nuestro paciente, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que tenemos un paciente que está intubado, que estamos trasladando, ¿no? Que de repente, pues, observamos estos cambios, ¿no? En la curva. Vemos que aquí, que no habíamos visto las curvas, pero las curvas, por ejemplo, esta es la de presión, ¿no? Vemos aquí presión-tiempo, vemos aquí la presión máxima, ¿no? Y aquí la presión meseta en el tiempo de pausa, ¿no? Y los valores, pues, nos marcan que la presión pico son 29 y la presión plató son 14, ¿no? La presión plató está dentro de límites normales, mientras que la presión pico está muy alta, ¿no? Esto quiere decir que hay un aumento en las resistencias, ¿no? Por ejemplo, que el paciente haya hecho un broncoespasmo, o que el tubo esté obstruido, ¿vale? O que haya secreciones, y con esto podemos un poco, pues, actuar en función de la sospecha clínica, ¿vale? Imaginaros que el mismo paciente, al cabo de un tiempo, lo que ocurre es lo siguiente. Seguimos con la misma presión pico, ¿no? En torno a 30, sin embargo, la presión meseta ha subido y es en 26, ¿no? Eso quiere decir que hay una disminución de la complianza, ¿no? Puede ser porque a lo mejor el tubo se haya colado al bronquio derecho, ¿no? O bueno, porque sea un paciente que tenga una patología pulmonar que esté empeorando, ¿vale? Entonces podremos actuar en consecuencia, ¿de acuerdo? Bueno, hemos dicho que esta es la curva presión-tiempo, ¿no? Y aquí tenemos la curva flujo-tiempo, ¿vale? Veis como la onda de flujo es cuadrada, como cualquier modalidad volumétrica, ¿vale? Bueno, esta es la modalidad IPPV, vamos a ver, por ejemplo, lo que sería la SIMV, ¿no? ¿Qué parámetros nos manda, tenemos que pautar? Bueno, pues tenemos el tiempo inspiratorio, que habíamos dicho que era 1, ¿no? El tiempo de pausa, la PIB y aquí tenemos que pautar una presión de soporte, ¿no? Vemos que es una presión de soporte sobre la PIB, ¿no? Es un aumento de la presión. Pondríamos, por ejemplo, pues 10, ¿no? Para empezar, y veríamos un poco, tendríamos el trigger, ¿no? Que sería el trigger de flujo, que serían litros por minuto, y también tendríamos la posibilidad de pautar la rampa, ¿vale? Más tendida o más vertical, ¿vale? Y también el brillo, ¿de acuerdo? Las alarmas serían las mismas. Y tendríamos aquí, pues, los mismos valores que nos daría, ¿no? Sería la curva de esta presión-tiempo, y si queremos también la de flujo-tiempo. Ves que sigue siendo una modalidad volumétrica, porque la curva de flujo tiene una onda cuadrada, y la de presión, pues tiene, aunque aquí no se ve muy bien, tiene la presión pico y la presión meseta, ¿vale? Vamos a intentar, por ejemplo, pautar una BIPAP, ¿vale? Sería dos niveles de presión, y dejaríamos, por ejemplo, aquí en vez de pautar... Aquí al pautar la presión de soporte, nos daría la presión inspiratoria, que sería en 20, y la presión en expiración, ¿vale? Tenemos aquí la opción de poner también no invasiva, que en otros respiradores no nos dejaría, y lo mismo, el trigger y la rampa, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora un poco las curvas en esta modalidad, ¿no? Vemos que esta sería, pues parece una presión, ¿no? Y un tiempo. ¿Y qué vemos aquí diferente de las gráficas anteriores? Pues vemos que aquí solo hay una presión, ¿no? No hay, no existe esa diferencia entre la presión pico y la presión meseta, solo parece que hay una presión, ¿no? Como ocurren las modalidades por presión. Pero para cerciorarnos, miramos aquí la onda, la curva de flujo, ¿no? Flujo-tiempo, y vemos que en lugar de ser cuadrada, como era hasta ahora, pues es una onda de flujo decelerante, que es característica de las modalidades por presión, ¿vale? Es decir, que en este respirador, la BIPAP es una modalidad por presión, ¿de acuerdo? Y por último, pues tenemos aquí la CEPAP, ¿vale? Que habría que pautar también, pues el trigger, una PIP y una presión de soporte si quisiéramos, ¿de acuerdo? Bueno. Pues en principio, estas serían las características de este respirador, ¿no? Y las mejorías respecto al modelo anterior, que sea el Oxilog 2000, ¿no? Tenemos una pantalla que nos da muchísima más información, ¿no? Podemos pautar aquí un trigger inspiratorio, podemos pautar un tiempo de pausa, tenemos varias modalidades ventilatorias diferentes, podemos ventilar niños en principio de 5 kilos o más, y por ejemplo, para niños de menos kilos, lo que podríamos hacer sería limitar la presión, ¿no? Si limitásemos la presión, por ejemplo, pondríamos esto al mínimo, el volumen al mínimo, imaginaos un niño de 4 kilos, pondríamos esto al mínimo y pondríamos una presión, pues, de, por ejemplo, 20, ¿no? Bueno, hemos visto varios respiradores de transporte y ahora vamos a ver ciertas recomendaciones en cuanto al transporte de niños intubados. En primer lugar, debemos monitorizar a nuestros pacientes, debemos conocer la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno y la tensión arterial, y si es posible, el CO2 expirado, debemos evaluar y revaluar periódicamente a nuestro paciente a lo largo del transporte y actuar según sus necesidades. Puede ser que necesitemos sedar, analgesiar o relajar al paciente, puede ser que necesitemos movilizar al paciente y tenemos que tener mucho cuidado que no se movilice también el tubo endotraqueal y debemos conocer también, pues, cómo funciona nuestro respirador y cómo es el suministro de gas y baterías y lo que tenemos en la ambulancia o en el helicóptero también, ¿vale? Ante cualquier eventualidad, debemos ventilar a nuestro paciente con bolsa y reservorio y debemos tener en cuenta que el transporte ideal sería el que exige actuaciones nulas. Bueno, hemos hablado ya varias veces del consumo de gas para el transporte y vamos a ver cómo podemos calcular, ¿vale? El consumo total de gas, es decir, de oxígeno, lo vamos a calcular en las peores condiciones posibles, es decir, que necesitemos una FiO2 del 100% durante todo nuestro transporte, ¿de acuerdo? El consumo total de oxígeno, entonces, será el volumen minuto que necesita nuestro paciente más el consumo interno del respirador. Pongamos el ejemplo de que el volumen minuto de nuestro paciente va a ser de 4 litros por minuto y el consumo interno del respirador suele ser de 1 litro por minuto, lo que hace un total de 5 litros por minuto. Vamos a prever que necesitamos 10 litros por minuto, que es el doble de lo que habíamos calculado. Siempre vamos a ponernos en la peor situación posible, ¿vale? Nuestro consumo total sería de 10 litros por minuto. Vamos a calcular ahora el gas que existe disponible, es decir, el oxígeno que hay en una bala de oxígeno, ¿vale? ¿Cómo se calcula? Pues calculamos el volumen de la bala, que son habitualmente las balas de oxígeno tienen 5 litros, por la presión de carga, que son 200 atmósferas. Es decir, cada bala de oxígeno de 5 litros tiene 1000 litros de oxígeno. Calculamos entonces el tiempo para el que nos da una bala de oxígeno en nuestro paciente. Pues serían los 1000 litros que tiene una bala entre los 10 que habíamos calculado aquí. En estos 10, repito que incluimos el consumo por el volumen minuto, el consumo del respirador y el doble de todo eso que habíamos calculado, ¿vale? Cada bala nos da entonces para 1,7 horas. Pongamos que vamos a hacer un transporte, por ejemplo, de 5 horas. Entonces, dividiríamos las 5 horas entre 1,7 para el que nos da una bala de oxígeno. Necesitaríamos entonces 3 balas de oxígeno. Bueno, y por último vamos a hablar de la medicación que necesitaremos para llevar a nuestro paciente intubado y conectado a ventilación mecánica. Hemos dicho que necesitaríamos un sedante, un analgésico y un bloqueante muscular, ¿vale? Tenéis aquí una tabla con las dosis en bolo y en perfusión de varios sedantes y analgésicos y aquí de los bloqueantes musculares más utilizados, ¿vale? Vamos a hacerlo de manera un poco más práctica y vamos a ver aquí qué medicaciones debemos llevar cargadas siempre ya para poder administrar a nuestro paciente. Vamos a elegir, por ejemplo, como sedante el midazolam, como analgésico el fentanilo, como bloqueante muscular el becuronio y vamos a llevar siempre la adrenalina cargada en caso de una eventual parada cardiorrespiatoria, ¿de acuerdo? Bueno, para que sea todo mucho más sencillo en el transporte, vamos a cargar la ampolla de midazolam hasta 15 mililitros de suero salino fisiológico. La ampolla de fentanilo vamos a cargarla hasta la misma cantidad y el becuronio y la adrenalina las cargaremos hasta 10 mililitros de suero salino fisiológico. De esta manera, sabiendo una sola dosis, podemos administrar estas cuatro medicaciones, ¿vale? La dosis va a ser la dosis de la adrenalina, es decir, 0,1 mililitros por kilo que pese nuestro paciente, ¿vale? Sabiendo esta dosis, sabremos las dosis de las cuatro medicaciones que llevemos cargadas. Bueno, y en cuanto al transporte, nunca no hay que olvidar que ventilar al paciente no significa trasladarlo rápido de un hospital a otro, que el peor hospital siempre es mejor que la ambulancia más moderna, que la ley de Murphy siempre se cumple y si es posible que el niño empeore durante el transporte, empeorará, que durante el transporte los grandes problemas son pequeños problemas no previstos, como ya habíamos dicho antes, el transporte ideal es el que exige actuaciones mínimas o nulas, que nada dura eternamente, ni el gas ni las baterías, y que debemos asegurar siempre una vía aérea permeable. Muchas gracias.